Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez una previa del Gran Premio de Rusia 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para el próximo fin de semana 26 del domingo 26 de septiembre se va a disputar el Gran Premio de Rusia de la temporada 2021 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos se va a hacer en el circuito de Sochi, precisamente el circuito callejero de Sochi Y bueno, además yo espero que aunque a pesar de que Verstappen va a estar sancionado para esta carrera con tres puestos Yo voy a apoyarlo para que haga una remontada y llegue hasta el primer lugar con el objetivo de ganar y seguir estirando su distancia en el campeonato mundial contra el británico Lewis Hamilton Y bueno, así que espero a que siga haciendo eso Verstappen para que llegue a ser el primer holandés campeón mundial de Fórmula 1 Y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao